Hoy chicos, tendremos que robar, ok, vamos a hacer aquí un pequeño tutorial, hola, bienvenido a Rob, a Convenience Simulator Store, te mostraré las cuerdas, Hoover, a ver, la tienda donde recogerás artículos, pero ten cuidado con el guardia, vale, patrulla entre las estanterías, luego hay que robar y traérselo a este pavo para vender y luego podremos comprar cosas, hay varios secretos escondidos alrededor de la tienda, mira si puedes encontrarlos todos, venga, vamos a robar, como mola este tío, vamos a robar, chicos, aquí está el guardia, si no hacemos nada no nos roba, entonces, no nos dispara, no nos dispara, claro, no nos roba, vale, vale, voy a robar por aquí, voy a robar por aquí, a ver, recoger frijoles, bien, no tengo suficiente espacio, como no, bueno, voy a tener suficiente espacio, y a ver, para una patata tengo, no, 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 no puedes mover, tiempo de limpieza, que es esto, no tienes espacio, yo tampoco tengo espacio, ay, que morí, morí, me disparo el guardia, ¿os mató el guardia, en serio? en serio, ay, es que hay unas cosas que te matan, ¿lo qué? unos macaquitos, thanks for that loser, a ver, eh, ah, no, vale, no es que mueras, es que resbalas, ah, y esta calabaza pequeña también te empuja, perfecta, perfecta la calabaza, a ver, hay que limpiarlo, ¿puedo coger caca? sí, puedo coger una caca, puedo robar una caca, vale, vale, eh, me piro, me piro al baño, me piro al baño a venderle a este tío, me piro a venderle, eh, juberto, ok, ahora puedo mejorar aquí, con la rata las cosas, a ver, vale, necesito 100 de dinero, bolsillos, los bolsillos más profundos traen grandes ganancias, oh, habilidad de resbaló, de resbalón, hay un evento de Halloween, madre mía, pero esto es carísimo, si vale 25.000, ay, tengo un plátano, un plátano, ok, ay, pero, flores extrañas, eh, margaritas de aberración, ok, madre mía, el suelo está manchao, a ver, una manzana, ¿cuánto dinero me da? a ver, ok, ok, nice, ay, 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 juberto, ¿dónde estás? ¿Juberto dónde está? aquí, aquí, míralo, 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 juberto, 30 de dinero, pero ¿qué hago con 30 de dinero? pero no hago nada, no hago nada con 30 de dinero. No, no tenemos tiempo ya, eh. Zapatos mejores, medalla pesa, oh, my God, a ver, ¿qué podemos comprar con Robux? ¿Qué podemos comprar con Robux? Pases de juego. Se acaba, se acaba, se acaba. Pero se acaba lo de limpieza, o sea, no otra cosa. Super pegamento, estas cosas, eh, 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 no nos deslizamos con el subvalet, el transportador, y para aquí, siguiente evento en 10 minutos, oh, my God. Oh, my God, oh, my God, oh, my gosh, a ver, un calavero, a ver, pero ¿qué dan ahí? No sé. Ay, mi madre. A ver, tenemos que robar, chicos, me morí. A ver, venid aquí, mirad, mirad, eh, ¿qué es esto? Ah, es lo mismo, pero, eh, mira, snake, white snake de yo-yo. Eso que es el evento de Halloween. Sí, pero no sé qué hay que hacer aquí, hay que coger tumbas, profanar tumbas, oh, my God. ¿En dónde estás? A ver, bueno, pero no, no dan nada interesante, eh. A ver, 100 caramelos, ¿y qué hago con 100 caramelos? ¿Qué hago con 100 caramelos? Madre mía, Puchi. Puchi. El tiempo se acelerará. Oh, my God, si no sabes quién es Puchi, virguis. No, no sé. Entonces, a ver, creo que este no mola, eh. Tienda de caramelos, un evento satánico aquí, ok, perfecto, nice. Lugar, vela, vela, no, vela. ¡Ay! Vale, 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 vamos a conseguir un rollo de estos en el cementerio. Quiero conseguir un rollo. A ver, a ver, a ver, ¿dónde hay tumbas para profanar? ¡Ahí! ¿Dónde estás? Ahí robando. Ladrona, ladrona. Comerciante de calabazas, eh. Zombie Teddy. Zombie Teddy. ¿Dónde? No tengo más espacio. Eh, zombie Teddy. Teddy zombie. Ay, tengo una calabaza. A ver, White Snake, ¿qué me das? Eh, 300 caramelos, ¿me puedo comprar un sobre? ¿Me puedo comprar un sobre? Vamos a ver si renta, si no nos piramos de aquí, si solo una caca, una caquilla. Miscelánea, supongo que será esto, recompensas, compañeros. Eh, mira, cinco créditos, no sé qué son los créditos. ¡Hola, me mataron! Salí por el aire. Eh, salí por el aire. A ver, que me toca... ¡Cómo! Continuar. Bueno, vámonos de aquí, ¿no? ¿Quién es el que te mata en el cementerio? Una momia. Una momilla. Eh, maíz dulce. No, y mi compañero, ¿cómo me lo equipo? Eh, ¿compañero de qué? El zombie. ¿Zombie? Sí, mira, tengo 500 caramelos. Vamos a tempearnos de aquí, anda. Vámonos de aquí. ¿Cómo vuelvo al mundo normal? ¿Cómo volvemos al mundo? ¡Volviendo! ¡Es que no! ¡Espera, Pino, que tengo 500 caramelos! Pues venga, compra dos sobres. Eh, espera, yo voy a ver cómo volver al mundo. Es que no sé, chicos, cómo volver. Nos hemos quedado aquí atrapados para siempre. Seguramente se vuelva con este pibe, ¿no? Una calabaza de 25 caramelos. Intercambio de créditos. Una calabaza 0,1 créditos. Calabaza. ¡John! ¡Madre mía! Es todo carísimo, bro. Que hay que jugar. Es carísimo. 10.000 años para conseguir algo. Oh my God, bro. ¿Qué me parece? Volver. Aquí, vuelve, piliquín. Jack. Aquí, en la iglesia. A ver, siguiente evento. Evento Halloween-esco. Bueno, eh... Te voy en cámara lenta. Eh, bro, va a estar todo sucio para siempre. Ah, lo podemos limpiar. Y te dan monedas de estas. A ver, limpieza. Mira, ¿para qué quiero de estos tornillos? Tú sabes, pero ¿para qué usar los tornillos? Limpieza, limpieza, limpieza. Hay un muñequito verde. ¿Muñequito verde? Es mío. Es de Ares. Ah. Eh, ¿me ayudáis a limpiar por aquí la caca? Bueno, ya limpie todo yo prácticamente. ¡Mi madre! Tengo 600 tornillos. ¿Para qué sirven los tornillos? No sé. Tutorial. Tutorial. A ver, la ratilla. Ratilla. Velocidad. 2.500, ¿qué? Eh... Posibilidades de... Estos guantes reducen tus posibilidades de ser ruidoso. ¡Uy! Saco más dos de espacio. Vale, vale, vale. Hay que conseguir dinero. Hay que conseguir dinero. No, pero si yo no estoy robando. ¡Ah! ¡Estoy vio a Piliquiz! ¡Ay! ¡Robar! Vio a Piliquiz robar. ¡Oh, my God! Piliquiz un poco... ¿Qué? ¿Qué me miras? Eh, mira para allí, anda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡Te acabo de robar, tonto! ¡Ah! ¡No ves! ¡Es robada! ¡Madre mía! Este tío está más apampanado que apampini. El apampao. Tanto apampanado que lo tengo pegado a mí, seguido. Pues aléjate. Ya está. Eh... No me viene, no me viene, no me viene. ¡Ah! Ya sé por qué son los tornillos. ¿Para qué? Para ir a comprar allí. ¿En serio se pueden comprar cosas en la tienda? ¿Y lo qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Para! Y limpiar calabaza. ¡I didn't fart! ¡Tú lo hiciste! ¡Tú te tiraste un pedo! Claro, ¿no? Sí, en la tienda. ¡Me acabo de robar la taza! Claro, bro, perfecto. Buena, buena mentira. Miente más, si te parece. ¿Vale? ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Qué te pasa? Mira mis monedas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, bro, porque soy guay. Tú eres... ¡Vale, te atrapaste! ¡Fricón! ¡Frikis! Venga, noobs, chaval. ¡Qué locura! Vale, vale, vale. Me voy a comprar el paquete de Fanny. Ah, no, pues me compro una mochila. ¡Eh! ¡Cinco! ¿Dónde compras? ¿Dónde compras? Allí, en el fondo. Eh... O sea, ¿qué estabas haciendo hasta ahora? ¡Ah, hay un tío cagando aquí, Joe! Pero, ¿estás con Robus? Eh, no. Mira, ábrele otra vez, ábrele otra vez al tío. Mira lo que pasa. A ver, ¿qué pasa? ¡Locura! 3, 2, 1... ¿Qué pasó en locura? A ver, ábrele otra vez. Que no, bro, que no le abro. Que me vas a hacer algo malo, tú, o así. Que no, yo no. Yo no, no. El tío me va a hacer algo malo, entonces. Vale, vale. ¡Qué pesado el policía este, tío! El guardia de seguridad, si está aquí, no podemos... ¡Que me mata! No podemos robar, si está aquí. Oh my god, bro. Oh my god. Una... Vale, me voy a robar. Vengo por aquí, le robo una tacilla. Bien, gourmet. Uy... Nadie no me deja comprar, eh. ¿Cómo no te va a dejar comprar? A ver. No me deja. Nos deja comprar a todos menos a ti. Eh, peliquís, nos lo quieres explicar un poco aquí. Eh, vale, vale. He robado la apadreada máxima. He robado de todo. Eh, a ver. Le abro de nuevo al tío. ¿Qué? Le abrí de nuevo y pasa lo mismo, bro. ¡Viva, te va! Ábrele. Humberto. Dos veces más, dos. Qué pesado, bro. A ver. Una. Bien. Venga. A ver. Dos. Madre mía. ¿Qué? Don Comedia. Don Comediante aquí tenemos. Madre mía, madre mía. Me pierde aquí. Ok, ok. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero por qué corre más que tú? Vale. ¿Qué es el señor este? Es que es obvio, si no, no, sería facilísimo. Vale, mira cuánto espacio tengo yo. A ver, ¿cómo compras? Siete. ¡El diablo! ¿Entre las túas aquí? ¿Entre tus? ¿A dónde para más espacio? ¿Entre las túas aquí? Mochila y la compras o saco y lo compras. Compras el saco. Sí que te deja, te tiene que dejar, sí o sí. El saco, mochila, bolsa, viaje. ¿Dónde está el saco? Sí, 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 sí. ¿Qué? Habitaciones. Yo qué sé, ¿qué es? En almacenamiento. A ver. ¡Ay, no encuentro! ¡Eh! ¿Qué narices? Puedes sacudir la máquina expendedora. ¡Oh, my God, papu, esto es épico. ¡Eh! Me viene. ¿Muero? ¿Muero? ¡Muero! ¡Vivo! 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 ¡Oh, yeah, chaval! A ver cuánto me da Urberto. Vale, hay que robar lo de Halloween, bro. Es lo que más dinero da. Mmm, solo compradores serios. ¿Qué es lo de Halloween, my brother? ¡Plotis! Mira, mira lo que más renta. Te quedas aquí y mira. Mira, 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 mira. ¡Sacudir! ¡Buah, una caca me da! ¡Venga ya! ¡Eh, venga! ¡Me resbalo y me caigo hasta! ¡Eh, cuenca! Es que yo no entiendo nada, bro. ¡Somos los peores ladrones del mundo! ¡Nos van a llevar a la cárcel!